meca culturismo y fitness tv aquí estamos de vuelta ustedes bien saben quién soy yo mi nombre rogeros pedales vamos a hablar de esta actualización caminando hacia el ministerio olimpia de william bonac algo bien interesante para que ustedes puedan entender esta situación la federación del ministerio olimpia en su cuenta de instagram dijo lo siguiente todos los culturistas clasificados que vivan fuera de los eeuu comunicarse con ellos directamente porque van a tratar de una u otra manera hacer que esos culturistas logren entrar al país cómo le harán bueno amigos ustedes allí pueden recordarse en la época de arnold y joe wyder a mediados de los 70 ellos tomaban un avión privado para estar en diferentes tipos de eventos los fines de semana si podía estar en un evento en europa terminar montarse un avión e irse eeuu al otro día para competir después en la noche en eeuu eso se hacía hoy día es complicado por esto del condicionamiento la manera como se clasificaba un culturista mediados de los 70 no es la misma manera como se califica hoy en día a eso me refiero william bonac mucha gente lo subestima pero amigos yo les voy a decir algo bien importante viendo aquí estas imágenes y también darse cuenta que no es sólo pesas no es sólo un gimnasio hay una vida más allá de ello amigos por eso que la gente en muchas ocasiones se sumerge demasiado en algo y se olvida que tiene gente a su alrededor y cuando ya tiene que ir hacia afuera otra vez de después de haberse sumergido no se dan cuenta que están solos pero están solos porque ellos le dieron la espalda a todo su alrededor para tratar de sumergirse en lo suyo y eso no se debe hacer lo dijo el mismo ex entrenador de william bonac por cierto yo creo que william debe tener mucho de lo que neil hill le enseñó y neil hill dijo el éxito de la carrera de flex luis es eso él ha sabido configurar toda su carrera con su familia y sus seres queridos aquí amigos william bonac presenta esos detalles sobre detalles que es difícil amigos ganarle a william sobre una tarima no importa cuánto tamaño muscular tenga la persona no es fácil a eso me refiero todavía pequeño bajo de estatura como ustedes lo ven pero grande de corazón y buen condicionamiento y buenos detalles es capaz de pelear cualquier primer puesto de cualquier evento en el planeta se despide roba los pedales como siempre con la señal de costumbre paz y amor ah 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 ah